Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este su canal Virtual Padre Didier, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy, miércoles 19 de abril del año 2023. Estamos en la segunda semana de Pascua y rezamos las laudes tomando la segunda semana del salterio. Vamos entonces a iniciar. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio Salmo 94 Invitación a la alabanza divina Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima, propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto, el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, sudarios y murtaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea. Allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya. Salmo 76 Recuerdo del pasado glorioso de Israel Antífona Te vio el mar, oh Dios, mientras guiabas a tu pueblo por las aguas caudalosas. Aleluya. Alzo mi voz a Dios gritando. Alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo, y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, qué pena la mía. Se ha cambiado la diestra del Altísimo. Recuerdo las proezas del Señor. Sí, recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras, y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios. Te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas. Retumbaban los nubarrones. Tus aetas zigzagueaban. Rodaba el estruendo de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas, un vado por las aguas caudalosas. Y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño, por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te vio el mar, oh Dios, mientras guiabas a tu pueblo por las aguas caudalosas. Aleluya. Primera de Samuel 2, 1 al 10. Alegría de los humildes en Dios. Antífona El Señor da la muerte y la vida. Aleluya. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos. No echéis por la boca arrogancias. Porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a Lúcia de hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida. Hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza. Humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su Rey. Exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya. Salmo 96 Gloria del Señor, Rey de Justicia Antífona Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Aleluya. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Delante de Él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos, la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan. Los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante Él se postrarán todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Porque Tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor, a mal que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles, y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Aleluya. Lectura breve de la Carta a los Romanos. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre. Y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros. Consideraos muertos al pecado, y vivos para Dios en Cristo Jesús. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. ¡Aleluya! Preces Dirijámonos a Dios que hizo ver a Jesús resucitado a los apóstoles y digámosle suplicantes. Ilumínanos Señor con la claridad de Cristo. Dios, Padre de los astros, te aclamamos con acción de gracias en esta mañana porque nos has llamado a entrar en tu luz maravillosa y te has compadecido de nosotros. Haz, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo nos purifique y nos fortalezca para que trabajemos por hacer más humana la vida de los hombres. Haz que nos entreguemos de tal modo al servicio de nuestros hermanos que logremos hacer de la familia humana una ofrenda agradable a tus ojos. Llénanos desde el principio de este nuevo día de tu misericordia para que en toda nuestra jornada encontremos nuestro gozo en alabarte. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Al revivir nuevamente este año el misterio pascual en el que la humanidad recobra la dignidad perdida y adquiere la esperanza de la resurrección futura, te pedimos, Señor de clemencia, que el misterio celebrado en la fe se actualice siempre en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor. Amén. 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 Amén.